¡Sí, señora! ¡Campi Verde y tu yo! Pero primero que nada, dime algo. ¿Qué tal a las 25? ¿Hay alguna crisis? Esta es la celebración número uno de varias. Bueno, tuvimos la celebración número uno sol y yo anoche. ¡Lío! No, ¿qué pasa con un espacio? Ya agarras el chuchillo menos amenazado. A mí me te está rechando. ¿Quieres este terror? ¿Tu es la celebración número dos? La de la noche va a estar dura. Venga, ¿estás listo? Tengo miedo de este video. Sí, va a estar lo bueno. Yo también. Yo siento que lo de ayer fue despedido de 24 y no primera celebración de 25. Gracias por eso. Gracias por eso. Yo acabo de cruzar una línea bastante grande. ¿Coincides? Coincido. Es algo que hace con los dos. Pero con Simón nunca se le insinuó sexualmente de una manera muy fuerte. Muy explícita. ¿Pienes al vídeo? No, a través, a través. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. O sea, con nosotros lo hace todo el tiempo, pero no sabemos que contigo ya había pasado esa línea. ¿Cuántas veces lo viste en el 2019? ¿Cuántas veces lo viste en el 2019? Las mismas y las conteras. ¿Sabes qué? Oficialmente, saques más mi amigo que tú. La verdad es que yo iba a decir. Ay, ahora sí te miro besado. ¿Sabes qué? Voy a besar antes, o sea, que a ti. Es más, ya no te voy a besar. Creo que sí me puso celoso. El primer regalo de Nat, de parte del Príncipe Simón. Técnicamente mi primer regalo fue este y me lo dijeron mis abuelos. Ay, puta madre con sus técnicamente. Bueno, uno de los regalos. Si te vi, si solito decidiste que fue el primer regalo. Uno de los regalos de Simón Asianat fue esta MacBook. Órale, güey. Para evitar sin que se me trabe Final Cut. Güey, felicidades. Para potenciar su talento. Muy bien. ¿Cuánto costó? Órale, qué onda. Esto va a estar heavy metal, güey. Duro, potente. Tú te vas a super empedear, emborracharte en lo que sea. Amigo, por favor. Pero, por favor. Mi hermana cumple un cuarto de siglo. Vámonos. Hala de fumar. Drogas. Hala. Y comida. La tambor. Ey. Ey. La tambor. Veinticinco. Chida, te gustó mucho el lugar, te gustó mucho el lugar. ¿Estás listo para emborracharte hoy? Nos encantó el lugar. Al rato aquí iba a estar lleno de celebridades, güey. Ahora sí estás luchando por mi amor. Sí. Suéltame ya. No, güey. De verdad estoy enojado. ¿De qué estábamos peleando? Porque dijiste que es nuestro amigo Simón Asianat, güey. ¿Qué dijiste que es nuestro amigo Simón Asianat? No, eres un convenenciero. No, ya. Me parece súper extraño que hayas elegido a Simón Asianat. ¿Qué chica les gusta más? Ocho años de amistad. Ocho. ¿Pableo o Black? No, güey. Isaac y yo somos ya algo muy popular. ¿Cómo es? ¿Pack? Es que todavía no sabemos bien. No, no hemos definido. Es Black. No hemos definido. A ver, chavos, digan. ¿Black o Lemon? Ustedes decían. ¿Qué es Lemon? Leo y Simón. Ah, ah, ah. Bueno, siento que no sabes si no te estás metiendo. No paras. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a fijar un comentario en este video. Y voy a poner like para Black, comment para Lemon. Y eres tan influenciable que te vas a dejar llevar por lo que diga esa gente. Tú eres el que lo dijo. Ya sé. Amigos, quiero que pienses. En los años que llevamos de amistad este niño y yo. Te conocí cuando tenías como once. Y aún así eliges a Simón y lo conoces hace como seis meses. Y tú escogiste a Saki y lo conociste hace como dos años. Güey, Saki y ya tenemos algo especial, ¿no entiendes? Te pasa otra vez tu cámara, te doy a tu amigo Morenito. ¿Qué dicen? ¿Lemon o Black? No, estos ya les hemos besado, ustedes no. ¿En serio? A ver, beses otra vez. Beses ustedes, pero bueno. Yo no, nunca ofrezco y besarme. ¿Tienes que conducir la alfombra roja que está? Te invité a conducir la fiesta. Puedes estar desde acá como... Puedes pedir ahora algunos shots, una onda de... ¿Soy como ese latino que llega con las celebridades de los stars y les da taquila? Guillermo, Guillermo. Hey, Villalobos, have a shot. Me gusta que les voy a hablar. Me parece muy triste que recalques que Villalobos no pudo estar aquí este día. Es que me pareció como el más estrella de tus amigos. Dile a Luis y te comunica. ¿En serio? Órale, él es más estrella. Él es más estrella. ¿Puedo tener un acento de otro lugar? Estamos aquí en la alfombra roja de... Estoy un poquito triste que no va a ser parte de la fiesta, sino que está trabajando, pero... Es más o menos. Estoy nervioso porque pues yo no conozco a muchos de estas estrellas. Yo voy a pedir ahorita a Nat que me mande su lista. Iba a hacer como un research para no cagarla de... O sea, a ver qué han hecho. Y ya estábamos aquí consiguiendo la reja. Y ahora, ¿cómo crees? Tienes que decirles nada más como qué opinan de estar aquí. No como qué opinan de lo último que pasó en su carrera. ¿Vimos tu último video? Sí, 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 sí. ¿Quién es mi primer novio? ¿Nos puedo entrevistar el mismo tiempo? ¿Quién es mi primer novio? ¿Quién es mi primer novio? Luis Fernando Díaz y Valles Boy. Estamos aquí con Luis Fernando Díaz y Valles Boy. Quien recibe ser el primer novio de la festejada, ¿cómo te sientes? Pues nada, realmente creo que debí valorar más. ¿Quién vienes acompañado? Vienes con tu novio. Vienes con mi 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 novio. Yo le he visto a Fer como en... Güey, en veinte años. En veinte años. Fue su novio como a los seis. Nat era precoz. Mira, mira cómo está. ¡Sí! ¡Sank! Este eres tú con Manu Bautista, ¿no? Sí, mira, mira, mira. ¿Con cuántas de las personas que vienen te has besado tú? Fíjate que no tengo la lista de las personas que vienen, pero quiero pensar que por lo menos unas tres. Yo no he besado con todos los que están aquí, incluidos Pablo. Tú y yo nos hemos besado. Dani, Nat. Como si me dicen a mi cochino. Todos, güey. Éramos bebés. Éramos muy pequeños. ¿Tú alguna vez besaste a tu hermana? Sí. Éramos bebés. ¿Qué tan bebés? Muy bebés. ¿Qué tan bebés? No tan bebés. Éramos como, güey, como cuatro y siete. Es que, güey, no sé, no sé ni por qué lo hacíamos. A la edad de nada, no está raro besarlo. No lo hacíamos. O sea, fue recurrente. ¿No fue una vez? Fueron varias. No, varias. Como de, ay, ven que besamos. Esto está raro. ¿Por qué lo dejaron de hacer? Órale, celebración número dos. ¿Cómo estamos de este lado? Técnicamente. Técnicamente es la tercera. Celebración número tres del cumpleaños de Nat. Aquí está mi papá y Lore, la madrastra buena. En un restaurante asiático muy elegante. No es a lo que estamos acostumbrados aquí en México, ¿verdad? ¿Alguien aquí no está acostumbrado a la buena comida? Eh, no creo. ¿Hace cuánto que no comías un curry, papá? Un par de semanas. Pero bueno, celebración número tres. Felicidades, hermana. Cuarto de siglo. Crisis. Ya sabemos. ¿Qué? De otro lado, Lorena ya está borracha. Cuéntales. Yo quiero... Yo quiero martini de lichica. Yo quiero martini de lichica. Ya vas por el segundo, no te hagas. No, está rico. Martini de lichica es lo mío. Por un trago de... De señorita. Por un trago de señorita. Sí, papá es señorita. Sí. Yo soy igual, yo soy de piña colada. Sí, mi piña colada. O martini de chocolate. Ay, papá, somos tan parecidas. Ni separables como luna y sus estrellas. Inseparables como las olas del mar. Quiero pasar... Eso me lo lloró. No nos vamos a pelear por eso. Soy... Soy Joaquín novia de tu prima, pendejo. Por eso, güey. Quisiste cajar nuestra amistad. ¿Cuántas veces? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja!